Buenos días, amanecemos con pronóstico de lluvias de agua nieve, las primeras nevadas de esta temporada para las partes más altas de Chihuahua, Coahuila y Durango. Por cierto, en Chihuahua en estos momentos el termómetro marca 13, para Juárez hay 16, aquí en la ciudad de México 13 grados, Guadalajara con 18, se está viviendo en Colima, en donde la temperatura es de 23 grados, además hay tormenta eléctrica, la nubosidad y el mal tiempo, es decir, el pronóstico de lluvias y de vientos fuertes para el norte del país, en la zona de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, ya que en el centro seguimos soleados y hasta algo cálidos, Carlos, 27 grados para hoy. Muchas gracias.